Hoy estamos inaugurando un monumento, una obra que nos va a servir para rendir homenaje a las 52 mujeres asesinadas en lo que va de año, víctimas de la violencia machista. A mí no me va a hacer nada, es real. Es el testimonio de una mujer, Raquel, que se lo decía, como persa también en la leyenda, que se lo decía a su hermana antes de que fuera asesinada a manos de su marido. Esto lo que nos hace es reflexionar una vez más de la importancia que tiene denunciar y ponerse en manos de profesionales cuando tenemos al lado a una persona con comportamientos agresivos o violentos. Porque eso de que a mí no me va a hacer nada, pues probablemente no sea así. Más de un 30% todavía de casos que no se denuncian y que es fundamental que se sigan utilizando los canales como el 016, el 112 y, por supuesto, también la atención en los cabis. Es muy importante y, sobre todo, que nosotros sigamos apostando por la atención que tenemos que prestar desde el Ayuntamiento de Cartagena, como viene siendo habitual. Porque en lo que va de año ya hemos realizado 2.500 intervenciones, hay cerca de 240, algo más de 240 nuevas intervenciones en lo que va de año y, por supuesto, la atención que se sigue prestando a través de los cabis. Fortaleciendo también las actuaciones en institutos, por ejemplo, de secundaria para los más jóvenes para seguir con la labor de prevención y de sensibilización y de concienciación tan necesaria también en estos momentos. Sinceramente creo que hay que seguir combatiendo esta lacra todos, unidos, juntos y que es algo que no podemos permitir. Esto no va de ideologías, esto es una realidad y va de ponerle freno a uno de los principales problemas que seguimos teniendo como sociedad. Sobre todo la implicación de la Federación de las Asociaciones de Vecinos, porque como bien cuando nos hemos reunido con ellos es un tema que no solo nos preocupa, sino que nos tiene que ocupar a todos, pues se ha hecho extensiva también muchas jornadas formativas a todos los barros y diputaciones de Cartagena. Se han sumado 11 centros nuevos y luego la presencia es súper importante porque en todas las actividades sociales y culturales importantes de Cartagena hay un punto violeta. Un punto donde cualquier mujer que se sienta mínimamente intimidada o amenazada, pues tiene todos los recursos del Ayuntamiento de Cartagena para escucharla, para ayudarla y para ponerle freno, como ha dicho la alcaldesa, a ese más de 30% de mujeres que no denuncian. Nosotras lo que hacemos es invitar a la ciudadanía a participar en la marcha ciudadana del 25N, que es una reivindicación y una conmemoración a lo que está ocurriendo, a esta lacra social. Y después hacemos intervenciones, como ha dicho la alcaldesa, en los centros educativos y también vamos a hacer intervenciones en locales sociales, gracias a la colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos, para llevar la conciencia social a todas partes.